¡Que vayan a la ambulancia rápido! ¡Que todos los niños vayan ahora a la ambulancia! Mira, espera, espera, ¿has visto? A ver, ¿dónde está? No, no sé. ¿Dónde está mi hijo? Ya lo vi, es él. ¡Allá! 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 ¡Aquí estamos! ¡Allá! Ven, ven aquí, mi amor, ven allá Lleven a los niños a la ambulancia, ahora Tranquilo, ya está escuela Vaya, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Mi amor, respira, respira ¿Sabes dónde está tu hermana? Primero sacaron a los de secundaria, no sé dónde están Me meto a salir, no creo que está adentro Por favor, lleven allá, se que los reviste Vaya, rápido, llévenlo ¿Dónde están los menores? Los niños aún no son un momento En un momento, nos avisarán Espera aquí, por favor, mantenga la calma Atención, niños, tengo una idea Vamos a cantar ¿Quieren que ensayemos nuestra canción? ¿Eso les gustaría? Muy bien, de acuerdo La mitad del grupo quédese de este lado y la otra mitad aquí Quiero que obedezcan y estén tranquilos, por favor Bien, niños, acérquense de aquí Este grupo venga aquí Disculpe, ¿quién es usted? Agua limpia Hola, soy la doctora Uyatoxos, déjeme ayudarle Perfecto, gracias Niños, aquí tienen más agua No, 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 no Merve, Mila, ¿dónde está? Sergan, está adentro atrapada. Nuestros hijos están adentro y nosotros sin poder hacer algo. Milay también está adentro. ¿Por qué no entramos a buscarlos? ¿No nos dejan pasar? No, nadie puede entrar, nada más los bomberos. ¡Los niños! ¿Qué sucede? ¿No hay otra entrada trasera a la escuela? Por favor. No puedo recordarla, hay, Tailand. En la parte de atrás hay una, supuestamente. ¿En qué parte está esa entrada? Porque yo no recuerdo por dónde. Tailand, tú estudiaste en esta escuela hace años. ¿Cómo no vas a recordar si hay otra? ¡Tengo que entrar! ¡Nuestra hija me vende! Tranquila, sube, tranquila. ¡No, mi hija está adentro! ¡Tienen que salvarla! ¡Los niños, por favor, sáquenlos! ¡Por favor, mi hija! Mi hijo y otros niños están ahí dentro atrapados. No pueden. Por favor, necesitamos entrar. Pero no pueden entrar. Tu pensar en mí no. ¡No, mi hijo! ¡No, mi hijo! Gracias por ver el video.